Hace tiempo que yo guardo un sentimiento Recordando lo que tu fuiste en mi vida Hace tiempo que yo vivo aquí sufriendo Porque mi alma, pobre alma, no te olvida Nuestras vidas son ahora muy distintas Tú eres de otro y yo sigo siendo tuyo Es muy triste querer tanto a mi prietita Y llevar en el alma tanto orgullo Dime que me diste prieta linda Creo que me tienes enyerbado Porque todo cambia en esta vida Solo mi cariño no ha cambiado Prietita, ¿y qué me diste, mija? Parece que me traes enrujado No es mentira, cheque No te pido, ni te ruego que me quieras Solo quiero que me escuches mi ranchera El cariño que mi vida te ofreciera No lo niegues, no lo niegues No te culpo de ser falsa y traicionera Te perdono porque todavía te quiero Aunque pasen muchas, muchas primaveras Olvidarte no podré yo, te lo juro Dime que me diste prietita linda Creo que me tienes enyerbado Porque todo cambia en esta vida Solo mi cariño no ha cambiado